En los videojuegos también existen conductas antideportivas, sobre todo en los juegos multijugador, que van desde simples técnicas que son consideradas sucias, hasta utilizar programas externos para mejorar cierta cualidad, o directamente cheaters, o sea, hackers, que manipulan totalmente el código del juego para hacer lo que sea. Pero hay una muy popular, la tan llamada Redshift. ¿Qué es esto? Pues básicamente abandonar a tus compañeros y dejarlos a su suerte después de un ataque de ira. Lamentablemente es una práctica que cada vez se hace más popular, tanto que las compañías de estos jueguitos han tenido que tomar medidas para evitarlo. Algunas solamente te mandan a descansar un rato, pero hay otras que te exponen ante los demás jugadores, y algunas otras que son divertidas. Así que, ¿por qué no? Veamos videojuegos que te castigan por hacer Rage Quit. Empecemos por los más sencillos, y dejemos la carnita para el final. Lo más común que encontrarás al momento de hacer esta acción, serán penalizaciones de tiempo. Si abandonas la primera vez, solo tendrás que esperar unos minutos para volver a jugar, pero si lo vuelves a hacer una segunda vez en determinado tiempo, ahora la espera será más larga, y así consecutivamente, al punto de dejarte horas, días o incluso semanas sin acceso a poder jugar. Juegos como Splatoon, Gears of War o Counter Strike practican esta penalización, aunque este último, si abusas demasiado de esto, te terminará baneando por completo. Otros juegos como Dead by the Light, no solo te castigarán con tiempo, sino que directamente todos los puntos que logres en esa partida, no se sumarán a tu rango, incluso te restarán algunos puntos para que bajes de este. Un caso más curioso es el tema de Team Fortress 2. El juego no te pondrá un contador indicando cuánto tiempo te hace falta para jugar, lo que hará, es que cuando busques partida, te pondrá en una cola de búsqueda falsa, haciendo que sea más tardado para encontrar una partida. Si haces recurrentemente el Rage Quit, el tiempo de espera puede ser exageradamente alto, al punto de desesperarte y que te salgas por tu propia cuenta. Overwatcho es un multijugador muy popular, que implementa un castigo mucho más severo, ya que aparte de plantearte los castigos antes mencionados, reducirá un 75% la experiencia obtenida en las siguientes partidas. ¿Y qué tiene esto de malo? Pues que esa XP sirve para subir de nivel tu pase de temporada y acabar con los eventos que están disponibles, alentando mucho más tu progreso y atrasando que puedas accesar a las recompensas de estos. Ahora sí, vamos con las sanciones mucho más divertidas y únicas que castigan al jugador furioso. Pero primero, te quiero contar que Deneva es una página donde puedes conseguir tus juegos mucho más baratos. Es más, si entras ahora mismo y buscas las tarjetas de Playstation, verás que están a un precio menor y te daré este código que puedes utilizar para obtener un descuento adicional. Solo selecciona tu región, compras y así de fácil te ahorras unos pesos. Te recomiendo las tarjetas de $25 dólares, que son las que tienen un descuento mejor. Igual date una vuelta por las diferentes ofertas que seguro encontrarás algo de tu agrado. Y no olvides entrar desde el link de la descripción de este video, así apoyarás al canal para seguir creando más contenido. Muchas gracias por aguantar esta pausa y ahora sí, continuemos. Mortal Kombat 11 hace una variante muy divertida de su clásico Fatality, ya que si el jugador no soporta y abandona antes de tiempo, su personaje se desintegrará apareciendo la palabra, haciendo un juego de palabras y dejando exhibido al otro jugador que abandonó antes de tiempo. Pokémon Tournament es un spin-off de la aclamada saga de Pokémon, donde estas criaturas se enfrentarán cara a cara en un sistema más clásico de luchas. También cuenta con sus partidas online, donde si te enfadas y abandonas al rival, directamente te quitará monedas del juego, que estas son utilizadas para desbloquear diferentes cosméticos para tus monstruos de bolsillo. Tekken 7 es uno de los juegos que para mi opinión, mejor penaliza esta acción tan baja, ya que cada vez que realices esta acción tóxica, tu nombre pasará de ser blanco a amarillo, y si decides continuar haciéndolo, puede llegar a ser hasta de color rojo, así sabrán los demás jugadores que se enfrentan contra alguien que se rinde de una forma muy cobarde. Un caso similar es Street Fighter V, pero aquí directamente te pone una insignia representando lo mal jugador que eres ante todo el mundo. Animal Crossing también tiene un sistema anti-redquid, y si no conoces este juego, déjame decirte que ni siquiera es online, consiste simplemente en crear y decorar tu pequeña villa, recolectando materiales, hablando con tus vecinos, y sep, es muy pacífico el juego, ¿cómo te enojarías con algo así? Pues bueno, el juego funciona con tu horario, si es de día, en el juego también, si es de noche, en tu juego igual, si es primavera en tu zona, igual en la aldea del juego, si es invierno, igual en... sí, sí, ya entendimos, lo que provoca que existan eventos únicos que solo puedes obtener en dichos días y con posibilidades de perder sus recompensas, teniendo que esperar días o incluso meses para tener otra oportunidad, lo cual hace que muchos jugadores salgan del juego sin guardar y modifiquen la fecha y la hora de la consola para volver a intentar sin tener que esperar tanto tiempo. Lo que pocos saben es que al hacer esto, el juego lo detecta, y al momento de volver a empezar y salir de tu casa, te encontrarás con Resetti, un topo que te dará un largo sermón, de por qué hacer trampas y no guardar tu partida es algo malo, y créeme, que es largo. Además de que entre más lo hagas, el topo se enojará más y el sermón cada vez será mayor. Sé que te puedes llegar a tomar muy en serio algún juego, y está bien, cada quien tiene derecho de apasionarse en lo que quiera, pero nunca olvidemos el verdadero objetivo de los videojuegos. Están hechos principalmente para desconectarnos precisamente de esa frustración que puede generar el día a día. Así que no seamos jugadores tóxicos, aprendamos a ganar y perder, que siempre habrá partidas buenas y malas. No lleguemos a extremos de apagar consolas o hasta de molestarnos con un juego single player, y que jamás se nos olvide el verdadero significado de lo que es jugar. Y hablando de olvidos, pásate a este video, donde hablamos de mecánicas que el tiempo se ha llevado y quedaron en el absoluto olvido. O este otro video, que dice YouTube que te gustará bastante. Entra y compruébalo. No olvides suscribirte y darle like para más videos como este. Comenta cualquier situación que has experimentado con esta práctica, si te la han hecho o claro, es válido decir si tú también la has utilizado. Eso ha sido todo por el video y nos vemos en el siguiente, chao. ¡Gracias!